El paro ha disminuido en la Comunidad Valenciana. Según los datos registrados en las oficinas de empleo, hubo un descenso de 12.385 personas en el mes de mayo inscritas en las listas del paro, lo que significa un 2,77% menos respecto al mes de abril. Donde más se ha notado el descenso del paro es en la provincia de Alicante, donde el sector turístico impulsa el motor de la recuperación. La provincia de Alicante lidera la recuperación económica, con 6.200 desempleados menos en el mes de mayo con respecto al pasado mes de abril. Es de las tres provincias de la Comunidad Valenciana donde más ha descendido el desempleo. Los sindicatos creen que los datos son buenos, pero dicen que todavía no se puede hablar de recuperación económica. Pero esto no puede significar que se ha producido ya una recuperación económica en nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos más de 3.700.000 personas que aún se encuentran en desempleo y que no tienen posibilidades de encontrar un empleo. Por ello, desde Comisiones Obreras consideramos que es importante que se hagan y se redoblen los esfuerzos en la inversión en nuestro país, en la inversión en Nima de Masí y que cuanto antes se pongan en marcha los planes de recuperación y resiliencia que pueden favorecer a que estas personas puedan encontrar un empleo o al menos que se reactive la mesa de diálogo social en materia de políticas activas de empleo para que se puedan poner en marcha cuanto antes medidas de formación y de reciclaje. Donde especialmente afectó la pandemia fue en el sector servicios, que sigue contando con 300.404 personas desempleadas. Sin embargo, en mayo, la comunidad valenciana ha reducido considerablemente el número de parados en el sector del turismo y de los servicios. Alicante resulta la más favorecida con este descenso de las listas del paro, con una disminución de 6.225 personas menos respecto al mes anterior. En Valencia, el número de desempleados se redujo hasta 4.750 personas. Castellón registró una bajada de 1.410 parados. En la suma total, la comunidad valenciana registra hasta el momento 435.265 personas apuntadas en las listas del desempleo.